¡Familia! ¡Vamos a jugar el Sabre Lucho! Tenemos a Osiris en sin paños, en este momento con solo amigos. ¿Es en serio? Muy bien, ahí está Osiris, ya lo conocen. Y tenemos al otro lado a Ali, que también es un buen Masterchef. Bienvenido amigos, que va a ser parte del equipo amarillo Osiris, equipo azul. ¿Estás fresco, amigo? ¿Todo bien? ¿Hace calor en el estudio? Siento como un aire colado, pero he visto. Está bien. Estás en casa, siéntate como cocina normalmente en tu casa. Déjamelo aquí. No, no. Oigan, vamos con esa pregunta de Sabelo Todo. Recuerden que cada pregunta tiene puntaje, tiene la botonera A, B o C para responder. Vamos a ver quién es el más inteligente y entre las preguntas del día de hoy hay preguntas de cocina, a ver qué tan buenos chefs son. Vamos a arrancar, tranquilos, porque somos amigos en el Internacional de la Amistad. Cocina por 200 puntos. ¿Qué significa tamizar? Doy opciones, amigos. ¿Significa freír ingredientes? ¿Significa colar finamente los ingredientes? ¿O significa enharinar los ingredientes? Manos arriba. Respondan en 3, 2, 0. Mano pesada, Osiris. Señor, ¿cuál es la respuesta? No me quiero acercar mucho. ¿Cuál es la respuesta? Finalmente los ingredientes por un colador. Pasamos. A ver, hablando de colador. Vamos a ver si él le ve la respuesta correcta. Correcta, señor. Suma 200 puntitos. Alí, tiene que ser acá. Rápido el asunto, como que un comensal estaba así de que ya muerto de hambre. Seguro. Pregunta de música, 300 puntos. Cantante que interpreta la canción Mi Gran Noche. Doy opciones. Rafael, opción A. Opción B, Mijares. Opción C. Ricardo Montaner. Respondan chefs en 3, 2, 1. ¡Bien, Alí! ¡Bien, Alí! Usted dice que, ¿cuál es la respuesta? La, Rafael. La, Rafael. Correcto, señor. 300 puntos. Osiris, ya te van pasando por adelante. Vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta de cocina también. 300 puntos. Se le conoce como fondo A. Doy opciones. Opción A, a un plato. Opción B, una sopa italiana. Opción C, un caldo básico. Cocineros, respondan en 3, 2, 1. ¡Bien, Alí! ¡Señor Osiris, mano pesada! ¡Ya! No, no, espérate. No, no, que hay familias enteras aquí viéndonos. ¿Cuál es la respuesta, señor Osiris? Este... ¿Quieres que te haga el nudito, Erika? Erika, es que se les abrochó atrás el nudito y... Perdón, voy a parar un tantito el juego. Que si le haces el... Tengo que checar a ver. Si le haces el moñito de atrás. Claro que sí. Me comió los mequillones y no voy a hacer... No, concéntate. Con mucho gusto. Ahí está. Muy bien. ¡Ostín! Todo eso. ¡Erika, está! Espérate. ¡Aquí! Gracias, gracias, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Correcto, señor. Y correcto, Erika, muy bien. No, no, que ya, no, que correcto, muy bien, Erika, lo hiciste muy bien. Cocina 300 puntos. ¿Cuál es el tiempo ideal para lograr un huevo duro? ¿Quién hizo las preguntas? Opción A, entre 2 y 5 minutos Opción B, entre 10 y 12 minutos Opción C, 7 minutos Yo agregaría una D, pero no lo voy a agregar el día de hoy Respondan en 3, 2, 1 hora ¿O sí, mi mano pesada? De 10 a 12 minutos ¿De 10 a 12 minutos para que el juego esté duro? La respuesta es correcta Muy bien, vamos a la siguiente pregunta Bueno, esa es otra Vamos con la siguiente pregunta Televisión, 500 puntos Conductor del programa, mi pareja puede Doy opciones, Toño Rosique Opción B, Facundo Opción C, A, del Ramón Respondan en 3, 2, 1 hora Bien, muy bien Facundo, la respuesta es correcta señor 800 puntos 800, va a empate Y les tengo una buena y mala noticia Esta es la última pregunta La pregunta dice así ¿Cuál es el país de origen de la mayonesa? Opción A, España Opción B, México Opción C, Francia Respondan chefs en 3, 2, 1 hora Ali ¿De dónde es la mayonesa? De Francia De Francia La respuesta es correcta Y tenemos ganador Señoras y señores Te voy la corona Te voy la corona Muy bien Vente para acá Felicidades Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos